La Temática del Ídolo del Alma 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 Seguramente solamente le quedaba ser trasladado al cielo De acuerdo con lo que él pensaba Y la pregunta es a qué más me falta, cómo decir, mira ya está todo listo, está completo, qué más me falta, dímelo porque con eso quedo listo para ser un hijo tuyo. Y ahora Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Tenemos que considerar esto, ese era el problema que él tenía. No quiere decir eso que todo aquel que entre al reino de los cielos tiene que darlo todo. O sea, vivir en la pobreza, no está diciendo eso. Eso es lo que le está diciendo al joven rico solamente. Ahora, yo pienso que si el joven rico lo hubiese hecho, si le hubiese entregado a los pobres como el Señor le dijo y hubiese seguido a Jesús, pienso que él podría haberle entregado mucho más de lo que tenía como el Señor lo hizo con Job. ¿Recuerdas? Entonces, el problema ahí era que ese dinero, por eso que se fue triste, porque él dice que tenía muchas posesiones. Ese era el ídolo que estaba separando a ese joven de algo que él anhelaba, ir al reino de los cielos. Pero ahora se encontró con que el reino de los cielos tenía un precio demasiado alto, el cual no estaba dispuesto a pagar. Ahora, el problema aquí, justamente como lo menciona, no está erradicado en que tenía muchas riquezas y que tenía que entregar todo. Dios no pide que seamos pobres, miserables, que andemos pidiendo para comer. No, no, no. No eso es lo que está buscando Dios. Sino lo que está buscando es lo que nos falta sacarnos para aceptar a Jesús enteramente. Y esto es lo que le faltaba al joven rico. O sea, si él hubiese dado ese paso, nuestra historia habría sido muy diferente en este joven, porque dice que él se fue, se fue, no se quedó allí, ni siquiera se quedó. Se fue triste, dice. Ni siquiera se quedó para discutir el asunto. Señor, pero ¿cómo voy a entregar mis cosas? Tengo familia. No se fue. O sea, era su problema. ¿Y cuál era el problema? El amor al dinero. El amor a los bienes materiales. O sea, por sobre Jesús estaba todo lo que tenía y eso Dios no lo puede aceptar porque significa que no lo ama. Ahora, fíjate, estaba recordando a Nicodemo. Cuando Nicodemo tiene la entrevista con el Señor, el Señor le dice, debes nacer de nuevo. No le dijo, debes entregar todo lo que tienes, debes darlo. No le dice eso. Le dice, debes nacer de nuevo. Era otro problema que tenía Nicodemo. Y el Señor veía su corazón, sabía lo que había en él y Nicodemo estuvo dispuesto porque después él se presenta como uno de los seguidores de nuestro Señor cuando llevan el cuerpo a sepultarlo. Yo estoy mirando con detención esta parábola porque uno debe mirarse personalmente y decir, a ver, si yo me acerco a Jesús y le pregunto justamente esto, bueno, Señor, ¿qué más me falta? Estoy tratando todos los días de ser bueno, de obedecer tus mandamientos, te pido que me ayudes, me bendigas, ¿qué más me falta? Y el Señor a lo mejor de alguna manera hoy día también nos dice qué es lo que nos falta. Y ahí uno tendría que ser humilde y aceptar eso. Y normalmente lo que nos falta sacarnos es lo que más apreciamos, lo que más hemos querido, lo que más hemos entronizado en nosotros. Eso es lo que Jesús a veces trata de sacarnos y cuesta, cuesta realmente. Tú sabes que el ambiente a veces nos motiva a hacer cosas, a llevar, a hacer situaciones, donde hemos nacido, donde vivimos, donde trabajamos. Eso está impulsándonos a veces a tener ciertos parámetros en la vida. Que hablábamos, por ejemplo, los días anteriores acerca de quién es el más grande. Y uno se está rodeado de gente que aspira y no le importa pasar a llevar a otro en un puesto de trabajo si yo tengo que sacar al que está más arriba. De cualquier manera, como se dice, hacer ruchar el piso, es una expresión que parece... No importa si total yo lo que quiero es seguir adelante y estar arriba. El fin justifica los medios. Claro, pero no nos damos cuenta que a veces cuando estamos arriba viene la realidad de ese lugar, de ese puesto, de esa altura, de esa jerarquía. No es fácil. Yo, por ejemplo, estoy pensando cuando los discípulos venían y querían ser grandes ellos, Jesús les advirtió algo, les dijo, mira, tengan cuidado, claro, ustedes van a padecer muchas cosas. Pero el ser grande en el cielo no es una cosa que yo lo determine, sino es algo que está por sobre mi capacidad ahora como humano, como era Él, pero como Dios sí lo podía hacer. Y fíjate, Pedro siempre tan impulsiva. Ahí en el verso 27 dice entonces, respondiendo, Pedro le dijo, es aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Este hombre tenía el problema de su propia justicia y con nuestra justicia no llegaremos al cielo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Si estuviera en la misma posición del joven rico y le hiciera a Jesús la misma pregunta, ¿qué cree que le diría? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. Más allá de la misma línea. Gracias por ver el video.